PULERIA 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 Para que si mamá mía, bulería, goza conmigo Single manera, pringue Single manera, pringue Ahora si estamos soltas, viva y estamos mal Panamá diva, sin consulta, viva 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 Panamá diva, panamá diva, sin consulta, viva Panamá diva,uffle ¡Ay lupita, ay que sí, da mi cinturrito! ¡Ja, juan aplica! ¡Ay lupita, ay lupita! Ay, tu cinturita. Ay, Lupita. Vuelve a la cadera. Ay, Lupita. Te va a construir mi uber. Ay, Lupita. Te va a construir mi uber. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Ay, Lupita, fuck you, narita baile. Ay Lupita, 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 ay Lupita Miramos a baile Miramos a baile Ay Lumpita Ay Lumpita Ay Lumpita Ay Lumpita ¡ Ay Lupita! ¡ Ay Lupita! ¡Ay Lupita! ¡ 개봉ita! ¡Ay Lupita! ¡ Avistaba! ¡Ay Lupita! ¡V feels like a Royal corazón! ¡Ay Lupita! Mírame, si te pongo santa viva y salvo man Mananariva, si te pongo santa viva Mananariva, si te pongo santa viva Soy un man Mananariva, si te pongo santa viva Soy un man Mananariva, si te pongo santa viva Pobrería I love my single night Minutin, minutin, pero Que se invita a viva mi vida I love my single night I love my single night